9 y 10 de la mañana, Gerardo Ortega, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo ves la fotografía? Sobre todo mucha tensión esta noche, después de ver el movimiento de China, parece que no hay tanto whatever it takes, ¿no? Pero hoy sí que vemos ya un movimiento en Europa de algo más de dudas. ¿Qué crees que se puede ver a medio plazo para el inversor? Bueno, a ver, yo, después de lo que vimos durante el mes de agosto, que el mercado lo que dijo durante el mes de agosto era que no tenía intención de caer. Digo que no tenía intención de caer porque lo tuvo relativamente fácil, ¿no? En el caso del DAX, que es el índice directorio europeo, rompiendo un soporte y se nos ha, fíjate dónde nos hemos ido, a máximos del movimiento, ¿no? Bueno, mis sensaciones son positivas, entre otras cosas porque el mercado, José Antonio, no cae. Y luego viendo, sobre todo, que los bancos centrales han empezado ya a actuar con ese camino de vuelta, que incluso, bueno, pues ese temor que siempre está sobre la mesa de recesión en Estados Unidos, los datos, en este caso, especialmente el último dato de empleo, pues de nuevo lo vuelve a difuminar. El mercado está fuerte, objetivamente está fuerte. Otra cosa es que en los plazos un poquito más cortos, pues siga batiéndose el cobre en zona de máximos. Es un poco lo que tenemos en pantalla. El fíjate del DAX alemán ha marcado hace poco máximos de todos los tiempos. ¿Qué es lo que sucede? Que el Eurostox no ha acompañado y se vuelve a repetir un poco la pauta que ya pasó durante el mes de mayo. Es decir, vuelve a ser divergente por la parte de arriba. Con lo cual, la caída o el pequeño ajuste que estamos viendo es razonable. Es decir, es lógico, al menos desde el punto de vista técnico, es fácil de explicar. En los plazos un poquito, o sea, si subimos el gráfico y lo vemos con velas semanales, se ve exactamente lo mismo. Fíjate cómo el DAX ha ido punteando por la parte de arriba y el Eurostox, por ejemplo, desde finales de marzo no ha conseguido marcar máximos. Pero pese a no marcar máximos, al final, ¿qué es lo que está haciendo? Consumir tiempo. Y esto, objetivamente, es positivo. Porque lo que viene desde abajo es alcista y darle la vuelta a una tendencia es muy, muy complicado. La impresión es que estamos consumiendo tiempo, que lo que está pasando es razonablemente bueno. Desde el punto de vista técnico hay que digerir todo lo que viene a nivel geopolítico, que es muy complejo, complejísimo, vamos, hasta el punto de que hay un límite por arriba, que es la escalada hasta a nivel nuclear. Pero bueno, quiero pensar, lo digo muchas veces, que no debiéramos llegar ahí por poner un poco de sentido común. Alguien tendrá que ponerlo. Y el mercado lo que está haciendo es consumir tiempo. Luego, fíjate, hay otra cuestión que son los bancos. Sector director en Europa. Y esto es como los semiconductores en Estados Unidos. Bueno, fíjate que este es el SX7R, incluye valores fuera de la Unión Monetaria. Lo que ha hecho ha sido llegar a máximos, repite máximos, y está lateralizando hasta arriba. Es un poco como el Eurostox. Fíjate que es exactamente el mismo dibujo o fotografía que nos deja el Eurostox. Y fíjate como el DAX, por ejemplo, sí se ha ido por encima de máximos. Es decir, tenemos esa divergencia. En definitiva, José Antonio, un mercado que consume tiempo, lateraliza, digiere tanto acontecimiento tan inquietante. Empezamos ahora con presentación de resultados en Estados Unidos, que no sé si van a pasar a un segundo plano, pues insisto, con todo lo que tenemos sobre la mesa. O sea, vamos a ir viendo yo, frente a esto, como sé que lo que viene de abajo es alcista, me sigo quedando con el lado alcista, creo. Y esta es la cuestión, que en agosto hemos visto un punto de inflexión para seguir subiendo. Por supuesto, los mínimos de agosto en tendencia son la gran referencia clave. Es lo que no se debe perder en convergencias. Es decir, si vemos a los bancos caer por debajo de los mínimos de agosto, el DAX y compañía, cuidado. Ahí sí, cuidado. ¿Hay argumentos sobre la mesa que pudieran provocar un movimiento fuerte a la baja? Sí, sí, claro, evidentemente. Están todos sobre la mesa. Lo cierto es que el mercado no cae. Pero cuidado, sobre todo, lo que estoy diciendo, que yo creo que es el mensaje que avanza es positivo, pero respetando los niveles clave que he señalado. Petróleo, movimiento de subida, movimiento de bajada, mucha volatilidad, hoy en un comportamiento bajista importante, más tirando hacia lo que se está viendo desde China. ¿Qué crees que puede hacer el inversor en ese entorno? Bueno, en el petróleo lo hemos dicho muchas veces. Mira, aquí tenemos el Brent, nos da igual si es el West Texas, tanto da. Lo importante es que partimos de una zona relativamente baja. No hemos dicho todos estos meses, venimos comentando que estamos en zonas de soporte importantes. Es verdad que el petróleo es capaz de hacer lo que ya hizo entonces. Es decir, cuando estalla, Putin empieza a atacar o lanza los primeros misiles sobre Ucrania. Es verdad que hay un movimiento previo al CISTA, pero fíjate lo que es capaz de hacer en cuatro meses. O sea, prácticamente doblar el precio del petróleo. Y no estamos en la parte baja. ¿Esto qué significa? Que aún no ha pasado nada y puede haber, evidentemente, algún catalizador que pudiera provocar este movimiento. Vamos a ver hasta dónde. No lo sé. Pero sí que es verdad que lo que tú dices. Ahora, de momento, llevamos una semana importante, la semana pasada, al alza, partiendo desde zonas clave. Insisto que es una zona amplia, que va desde esos 60 hasta 65 dólares. Bueno, es inquietante, estos 75, 84, pero que seamos también sensatos. No ha habido gran movimiento. Es verdad que la pauta que nos deja el petróleo es que se quiere ir para arriba. Entonces, es verdad que lo ha intentado en otras ocasiones. No ha conseguido consolidarlo, pero sí que es cierto que, de nuevo, lo vuelve a intentar. Insisto que el evento sobre la mesa, José Antonio, tenemos unos cuantos. Muchísimas gracias por toda esa fotografía. Gerardo Ortega, buen día, buen negocio. Bueno, buenos días. Fotografía alrededor de un mercado que...